Lo que me motiva a mí a trabajar de forma segura, principalmente, es lo que es mi familia, porque siempre uno sale de la casa y no sabemos si vamos a regresar, por eso siempre lo traigo en la mente para cumplir con los procedimientos, hacer el trabajo de la manera más segura posible. Los procedimientos seguros son importantes porque están basados en un estudio donde es la manera más segura de realizar todos los trabajos. Yo les explico a mis compañeros que tenemos varias herramientas, lo que es el stop, toma dos, las cinco A, y pues es que entre todos debemos cuidarnos unos a los otros. Yo me comprometo, así como salgo para regresar a casa íntegro, a no violar ninguna regla.